No sé si conoces esta marca de ropa muy conocida en España, Kushumushu, es conocida por este tipo de dibujos, de toros, tiene mucho que ver con San Fermines, al final tiene un estilo de dibujo muy propio y es una marca muy conocida por sus dibujos en camisetas, en ropa, etc. Muy bueno, por ejemplo, para cuando te quieres llevar un detalle o algún recuerdo. Esta marca se hizo muy famosa por todos sus estilos. Y ahora me parece muy interesante que comentemos lo que ha sucedido con sus creadores y dibujantes y es que uno de los fundadores se separó y en este caso lo que pasó es que parte del equipo inicial de la marca se ha dedicado a crear nuevos dibujos que tienen que ver con este estilo. Entonces, ¿qué hace la empresa principal? Como ves, un estilo de dibujo muy propio y que funciona muy bien en cuanto al merchandising y a las prendas de vestir. Pues aquí me quiero detener en la noticia que comenta Eugenia Hinojal, otra abogada, sobre que se ha demandado a los fundadores y a los dibujantes por una infracción de derechos de propiedad intelectual. Y te contextualizo porque esto es muy interesante, sobre todo si eres un creativo o te dedicas a la industria, por ejemplo, de la moda, ¿vale? Porque, claro, aquí lo que sucede es los dibujantes o uno de los fundadores, cuando se separa, se dedica a seguir creando escenas, ¿vale? Dibujos con estos animales, con este estilo tan propio, para seguir vendiéndolo, es decir, si crea un nuevo proyecto. Y entonces aquí viene la marca Kusumushu, ¿vale? Y la empresa lo que decide es, oye, vamos a demandar porque lo que están haciendo es plagiarnos, es copiar nuestros diseños y nos están haciendo o una competencia es leal o lo que estamos teniendo es una infracción de propiedad intelectual y por lo tanto hay plagio, ¿vale? Estas eran las dos posibles vías de reclamación. Yo como abogado diría, o defendemos el plagio o vamos por competencias leales. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es, vamos a ver el contrato por el cual los dibujantes te cedían esos dibujos o te cedían, tal vez, los personajes. Entonces, es muy relevante porque la sentencia del Tribunal Supremo, bueno, te voy a dejar la noticia aquí de Eugenia porque la verdad que resume muy bien el caso y así pues para todos los públicos es más fácil de entender. Te la dejaré en la descripción en el enlace. Es importante que sepas de, claro, las estrategias pueden ser, vamos por la infracción o subsidiariamente o tal vez a la vez vamos por competencias leales. Dependerá mucho de los hechos y del contexto que haya en la situación. Es decir, tenemos que ver exactamente el contrato que ponía. Por lo que he leído en la sentencia, bueno, aquí en la noticia que nos resume la sentencia, lo que el Tribunal ha aclarado es que, por ejemplo, la cesión no se había hecho de los personajes y aquí cuidado. Si eres una empresa, si eres un cliente, un empresario, un profesional que encarga a un diseñador, a un ilustrador, que cree unos personajes, que cree unas ilustraciones, unas viñetas, unas tiras cómicas, cualquier diseño en los contratos, pon que te ceda el personaje. Por favor, que te ceda la vaquita, que te ceda los personajes principales que vas a utilizar. Cierto es que si estamos creando un contexto, ¿vale? Como cuando creamos un estilo Mortadelo y Filemón en España, o Asterix y Obelich, que al final son unos estilos de dibujo muy propios de la marca, ¿vale? Cierto es que no podemos estar cediendo constantemente de los personajes. ¡Qué cuidado! Podríamos incluir un contrato de todos los personajes que se creen por y para la marca serán cedidos y serán parte del contrato. Es decir, en el pago que se le está haciendo al dibujante, que se le está haciendo a los creativos, ya está incluido la cesión totalmente de los derechos de ese personaje, no solamente del dibujo. Pues aquí, el juez, y como bien dice Eugenia, lo que viene a decir es, oye, no queda claro en el contrato que se estén cediendo los personajes. Lo que sí se están cediendo, porque han sido numerados, porque en cada contrato se identifica cada dibujo, ¿vale? Como te he enseñado, son viñetas. Lo que se demostró es que se cedían los derechos de cada viñeta. Entonces, claro, si el dibujante, si el ilustrador, y esto es muy bueno si eres ilustrador también, y si no lo eres, es el que paga el ilustrador, tenlo claro, por favor, fíjate, este vídeo nos sirve a las dos partes. Si el ilustrador solo cede el diseño de sus ilustraciones para las transformaciones que haga falta, es decir, porque cuidado, luego también los contratos, qué importante estos contratos, y qué importante que los revise un abogado que sepa de propiedad intelectual, o una persona que, si no es abogado, que sepa de estos contratos, es muy importante porque se puede ceder la transformación. Si estos dibujos mañana se digitalizan y dejan de ceder un soporte de tela, de una prenda de vestir, o se convierten en el logotipo de una empresa, ¿se ha cedido esa transformación, ese uso, está permitido? ¿O el autor tiene que volver a cobrar? ¿El diseñador ilustrador tiene que volver a cobrar porque solamente se la había pagado para un uso comercial, que era, por ejemplo, las prendas de vestir? Y ahora, me explico, tenemos que volver a cerrar un acuerdo, o tenemos que, por ejemplo, pagar porque se está digitalizando, o si mañana se crea una serie de televisión, o se crea una película, ¿el autor tiene el derecho a cobrar? ¿O me ha cedido todos los derechos y yo puedo hacer lo que me dé la gana porque le paguen? Fíjate qué importante viene a ser que esta escena sea la que se cede para un uso concreto, para todos, o que sea el personaje, ¿vale? Pues aquí lo que viene a decir el tribunal supremo es que se habían cedido solamente las escenas, ¿vale? Las viñetas, las ilustraciones, y por lo tanto el diseñador, al no haber cedido todos los derechos sobre el personaje, ¿vale? O sobre los personajes, podía crear, es decir, puede, Kusumusho aquí no le han dado la razón, los ilustradores y los dibujantes pueden seguir creando escenas, pues para otra empresa, que no sean idénticas, o que no creen confusión con las que ya habían creado para Kusumusho, es decir, que pueden seguir dibujando con el estilo de los personajes, o incluso seguir utilizando, pues estos toros, o estas vaquillas, o el animal, ¿vale? En diferentes situaciones y escenas, es decir, como solamente habían cedido los dibujos, no puedo repetir esos dibujos, porque ya se los he cedido a la empresa Kusumusho, pero sí puedo seguir generando dibujos con el mismo estilo. ¿Lo ves? Yo también lo pensaba. Vaya cagada en el contrato no poner que me ceda al personaje, no poner cláusulas de que no puede generar dibujos con la misma, por ejemplo, presentación o estilografía, ¿vale? Grafismo que ya se está utilizando. Es un error, que tal vez si se incluía eso en el contrato, el contrato pues había que pagar más a los ilustradores. Pero fíjate, aquí viene un poco la estrategia de iniciamos un contrato más básico, vamos haciendo renegociaciones, el ilustrador, si hace bien su trabajo, va a tener oportunidades de mejorar sus condiciones, ¿vale? Fíjate qué importante es un contrato, revisarlo, pues poner una revisión anual, en base a, por ejemplo, al volumen de negocios que se está generando, y por eso, al empresario también, asegurarse la propiedad de sus activos digitales, de sus activos de propiedad intelectual, porque ahora los dibujantes pueden seguir creando. Pero, entonces, no hay plagio, no hay infracción de propiedad intelectual, por lo tanto, aquí pueden seguir creando, menos las ilustraciones que tú ya tenías. Pero vamos a ver, aquí la estrategia, o yo si hubiera sido el abogado de la empresa, ya te digo yo que la estrategia no era discutir por las escenas que sé que no han repetido, o si las han repetido, pues también muy poco cerebro. Pero sí, no las han repetido. Aquí la idea era intentar ganar la propiedad del personaje, de los personajes, para que nadie más pueda utilizarlos. Entonces, fíjate, el autor puede seguir creando porque no había cedido esos derechos. Qué importante fue ese contrato. Entonces, no hay una infracción de contrato, por lo tanto, el autor puede seguir creando. No hay infracción de contrato, no hay infracción de propiedad intelectual, las escenas se han valorado como propias, es decir, cada ilustración, y no se ha hablado de los personajes. Yo que hubiera recomendado que en el contrato la empresa, cuando se manda a crear el personaje, por luego que se adquiera la propiedad del personaje, para cualquier situación, perspectiva, uso, el que quieras. Que el ilustrador, si no es para nuestro cliente, el mismo cliente, la misma empresa, ya no puede seguir creando ese personaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace de los derechos y no lo puede hacer con fines comerciales. Eso por un lado. Luego, yo los personajes los hubiera registrado como marca, ¿vale? Porque si son marcas, si son personajes tan representativos, o tenemos a lo mejor una pose, yo no sé, imagínate que aquí, si no es el selfie, el toro, pues se utiliza mucho. Pues oye, registralo como marca registrada para conservar la propiedad y además, el día de mañana no solamente pides una inflación de derechos de autor, sino que también puedes pedir una inflación de derechos de marca, ¿vale? Entonces, todo esto yo lo haría para proteger y sobre todo, tener muy claro las condiciones y los contratos. Oye, ¿que el ilustrador va a dejar de trabajar a la empresa? Pues a lo mejor, nos conviene hacer un anecho. A lo mejor, antes de despedir a un trabajador o antes de que una persona salga de un proyecto, nos interesa llegar a un acuerdo con esa persona y decir, oye, ¿te parece bien que firmamos un pacto o un anecho en el cual se te va a dar un pago extraordinario, un extra, por adquirir el resto de derechos o posibilidad de que tú, por ejemplo, no vuelvas a hacer este tipo de ilustraciones? Entonces, desde mi punto de vista, yo sí lo firmaría. Yo como empresario, es como, oye, vale, me va a costar un poco más el dinero, pero voy a asegurarme. Esta persona se va de la empresa, si es dibujante, pues su profesión es dibujar, lo que no puede hacer es que se vaya, yo que sé, a ser camarero en un bar o a hacer otro tipo de profesión, entonces tengo que asegurarme. Pues tal vez se le puede comprar y firmar un contrato que sea muy favorable a la empresa y nos quite de preocupaciones o lo que ahora pasa, que el valor de la empresa Kuchumushu, pues tal vez puede verse afectado. El valor de sus ilustraciones puede perder esa exclusividad y puede estar cayendo en lo que sería la generalidad, el que otras empresas, pues, o los dibujantes, puedan seguir generando otros dibujos que ya no están avalados por la marca y al final, pues, oye, pierde el valor pagar la diferencia de precio. Si yo quiero una vaquilla de este tipo y a lo mejor Kuchumushu me lo vende, por ejemplo, por un 30 o un 40% más caro o a un precio diferente, aunque la calidad de la prenda de vestir sea diferente, pero fíjate, ya estamos entrando en posibilidades condicionales que hacen que la marca pueda perder su valor. Entonces, la estrategia inicial, evidentemente judicial, no podía ser otra si en su día cuando negociamos los contratos lo hicimos mal, pues ahora los abogados no pueden hacer magia en un tribunal, en un jugado y sacas un conejo de la chistera, ¿vale? No se puede, pero que veas la importancia con este vídeo y con esta noticia de buenos acuerdos, ya sea que estés en la parte de quien contrata, de quien encarga el trabajo o hace un contrato de encargo, ¿vale? A los ilustradores, a los creativos, como si estás en la parte del creativo que sepas que esos contratos valen oro. O sea, pueden ser el éxito o el fracaso de tu trayectoria profesional o de los próximos años de trabajo que tengas. Así que nada más, espero que te haya resultado interesante, te dejo la noticia en la descripción. Si consideras que hay más información relevante por internet, déjala en los comentarios que seguro que le va a ayudar muchísimo a la gente y lo dicho, lee los comentarios porque a veces tienen más información complementaria. Yo soy Pablo Maza, abogado especialista propiedad intelectual, espero haberte aportado mi punto de vista sobre esta noticia, que aprendas, agradecer a Eugenia por este tipo de información como lo ha explicado muy bien y nada más, que le des un like, que te suscribas al canal para ver más información como esta, más contenido y sobre todo, que ahora que hemos hablado de derechos de autor y propiedad intelectual, que veas el siguiente vídeo en el cual seguramente vas a aprender mucho más.